¿Cómo están? Me ha dado mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Ya estamos preparados de este lado del estudio con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Y es que le comento, las condiciones de nubosidad densa, precipitaciones intensas o torrenciales continúan afectando al menos el oriente del sureste del país asociado a esta perturbación tropical que se mantiene en el suroeste del Golfo de México generando esas condiciones de nubosidad densa. Además, esta perturbación tropical tiene condiciones muy favorables al menos en el Golfo de México para que pueda desarrollarse o pueda intensificarse. El Centro Nacional de Huracanes lo marca actualmente con un 40% de probabilidad de poder desarrollarse. Hay que estar muy pendientes del pronóstico del tiempo en el transcurso de los próximos días. Hay que estar pendientes de este sistema. Le vamos a estar actualizando el comportamiento que pueda tener en el transcurso de los próximos días. Pero por lo pronto va a continuar generando condiciones de nubosidad y de lluvia hacia el oriente y hacia el sureste del territorio nacional. Ahora, hay que destacar, ha llovido mucho en el transcurso de los últimos días así que el suelo en ciertos sectores se mantiene saturado de humedad por lo que el riesgo por inundaciones y eslaves está latente. Hay que estar muy pendientes del pronóstico del tiempo por estas condiciones y también de todos los avisos y alertas que puedan emitir las autoridades en especial de protección civil. Le comento, los remanentes o los restos de lo que fue la tormenta tropical de nombre Trodi continúan afectando con condiciones de nubosidad y lluvia hacia el sur de la República Mexicana. Podemos observar hacia el sureste del país el día de mañana se van a mantener esas condiciones de nubosidad densa, precipitaciones intensas o torrenciales al menos para el área de Cancún, Chetumal, en Mérida, en Campeche, en Villahermosa por supuesto también para el área de Tuxla y de Tapachula para el puerto de Veracruz, cielo nublado variable aunque las lluvias pueden reportarse todavía fuertes y pueden registrarse en cualquier lapso del día nubosidad densa va a estar afectando para esta próxima mitad de semana el área de Poza Rica y por supuesto también el área de Jalapa hay que estar muy pendientes de estas condiciones hacia el centro del país el día de mañana nubosidad variable, lluvias que pueden reportarse en cualquier lapso del día precipitaciones que también van a estar acompañadas de tormentas eléctricas en Querétaro, en Tlaxcal, en el área de Oaxaca además en el área de Cuernavaca mientras que para las costas o para las playas el día de mañana cielo nublado, nublado variable va a continuar afectando esa precipitación aunque no tan intensa como se había registrado en días anteriores sí puede reportarse fuerte en algunos lapsos de la jornada por supuesto lluvias que van a estar acompañadas de tormentas eléctricas en la Ciudad de México el día de mañana igual cielo de nublado, nublado variable lluvia, actividad eléctrica que puede reportarse en cualquier lapso del día con esas condiciones las temperaturas no tienden a incrementar mucho si acaso estaremos alcanzando los 19 o los 20 grados centígrados en el transcurso de la tarde le adelanto, son condiciones que se van a extender también para jueves y viernes mientras que en la Ciudad de Monterrey y su área metropolitana 20 la mínima para el día de mañana la máxima la estimamos en los 25 grados centígrados cielo nublado, nublado variable se va a mantener alta esa probabilidad de precipitación de forma intermitente puede reportarse en cualquier lapso del día incluso les adelanto ya durante la tarde, durante la noche estas lluvias pueden estar acompañadas también de tormentas eléctricas condiciones similares para el jueves 20 con 26 el viernes las condiciones de nubosidad tienden a ir disipándose para que esté dominando un cielo medio nublado o incluso parcialmente soleado 16,25 los valores en la Perla Tapatía se mantiene el día de mañana esa probabilidad de chubascos y actividad eléctrica especialmente durante la tarde, durante la noche ya para jueves y viernes se disipan las precipitaciones y solamente van a prevalecer esos bancos de nubosidad media y alta provocando un cielo medio nublado o parcialmente soleado hacia el noreste del territorio nacional continúan afectando condiciones de nubosidad de lluvia, de actividad eléctrica al menos para lo que resta de este día y también para el día de mañana lluvias que pueden reportarse en cualquier lapso de la jornada en Reynosa 21,30 los valores que esperamos 20,27 para el área de Ciudad Victoria 23,28 para el puerto de Tampico mientras que en Nuevo Laredo puede reportarse todavía algo de lluvia pero ya de forma más aislada especialmente durante la tarde o bien en el transcurso de la noche en la información hasta el momento me dio gusto saludarlos que tengan una estupenda tarde regresamos al otro lado del estudio